hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad conseguimos con el minecraft y adivinen adivinen estamos haciendo una casa nueva bueno un castillo nuevo y aquí está la famosísima famosísima ki ki 309 y entra por la puerta veamos como entra por la puerta aquí está la ventana bienvenida habla de algo bueno vamos a hacer el techo este es el pequeño castillo que estamos haciendo voy a mostrar dónde estamos un zombie no si es un zombie un zombie me estoy muriendo de hambre no me estoy muriendo de hambre qué tonto soy me estoy muriendo de hambre no tienes comida bueno mira lo que aprendí en un vídeo que vi es poner el horno dentro y una cesta debajo de tierra que es un poco más cómodo ahora me da comida como y no me muero de hambre que me estoy muriendo de hambre pobre de mí pobre de mí veamos si puedo comer esto a ver a ver a ver esto no me ayuda es muy poco vamos a ver creo que es poco creo que es poco pero bueno este bueno quería mostrar dónde estamos porque estamos cerca de la del otro castillo lo que queremos hacer es una especie de refugio pero este es grande quizá vengamos a vivir aquí es grande sería como un refugio para continuar nuestra vida hacia allá creo que no hay nada es océano pero hacia el otro lado sí bueno es que hay arena bastante arena siguen viniendo zombies porque claro es de noche por aquí como una piscina natural que habíamos visto pero ves la torre allá se ve la torre pues ahí está la casa nuestra normal la anterior esta la vamos a ir cerrando la vamos a poner el techo una segunda planta puede ser una torre gigante para poderla ver de lejos y estamos haciendo también un túnel con un terreno mira qué bonito está quedando lo está haciendo aquí y llega hasta el castillo el otro castillo entonces será fácil venir incluso queremos que sea que sea fácil venir con caballos ariana yo creo que aquí no se puede venir fácil con caballos aquí están estas puertas aquí que van a hacer que el caballo salte a estas paredes estas paredes van a hacer que el caballo salte si mejor quítalas y entonces viene hasta aquí y aquí pues está el nuevo aquí vamos a hacer un puerto donde podamos irnos en barco también porque eso está mira qué bonito el amanecer miren qué bonito el amanecer mira 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 qué colores más bonitos miren en la pietra si 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 miren en la pietra si voy toma aquí hay solamente aquí hay 48 más gracias de nada busca bueno vamos a cazarla porque yo por lo menos tengo hambre falta hacer el horno el horno vamos a ver ¿aire y semi? no, creo que no, espera no, no, pero tengo una de trigo damelo, damelo ok pues damelo ¿no te lo he dado? no ok pues habría que hacer ah ya está hecho el horno que bien pues ahí se pondrá la comida pues lo que estaba diciendo ah y quería mostrar también la otra casa voy a intentar ir a la casa y venir en caballo voy a intentar venir en caballo pero yo quiero ser como una como un puente o algo donde sea fácil no, 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 espera que no me viene en caballo uy, viene, espera que viene una araña viene la araña estaba, quería matar a una oveja yo no lo tocaré no, 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 no ven, esta va a morir, esta va a morir, o voy a morir yo Donde hay muchos bichos Y yo creo que debe haber aquí Uno o varios Dungeons Este, mira como se ve La vía del tren desde lejos Se ve muy bonita Allá veis una puerta No sé si se ve bien Como un marco entre la torre Y el tren Y es allí donde uno entraba Para el túnel anterior Donde íbamos andando Ahora quiero hacer como una especie de puente Donde se pueda venir uno con caballo Pero no lo metas en la casa Tienes que hacer un establo Aspetta, ma prima Intrappoliamoli Ok Déjame, voy a, quiero hacer Spíngili Spíngili, el creeper me ha visto Donde está el creeper Que yo lo mato Yo me suicido, espera Yo me suicido Listo Es verdad que De buenas, no, marco lejos otra vez Espera O reaparezco Mejor dicho Lejos Este Voy a intentar irme en caballo Arianna ¿Está ahí? Sí, sí, sí Me voy en caballo Creo, creo Pero aquí hay un Hay un tío de estos que me dispara ¿Cómo se llama? Uno de Cortachivos Chivos Chivos Bueno Voy a llevar comida Pero es que está ahí El Este hombre El esqueleto Que me quiere matar Voy a intentar burlarlo No se puede Él no Él no entra Él no entra Yo voy a intentar Llevar Oh, tenemos poca comida Arianna Solo una galleta No tenemos nada No tenemos nada Nada Hay que cazar Hay que comernos Esos bichos Solo hay uno Espera que Sí, solo hay uno Cógeme las cosas Mías Se puede Sí Porque así me voy a ir a cazar Y a tomar más semillas Bueno, como ven Ella habla en italiano Yo le hablo en español Un poco raro Pero bueno Así es la vida Voy a intentar irme A un caballo Tú quédate ahí Que le voy a cerrar la puerta No, ¿dónde vas? ¡Porta el tu caballo! Sí Eh, no Está saliendo Sí, porque quiero ir más rápido No, no, cuando las jala Métete dentro Caballo ¿Quieren salir todos? Uh, está lloviendo ¿Y mi caballo? Eh, ¿y mi caballo? Se ha perdido Ah, ya lo vi ¡Por si se resopra! Sí, sí, lo he visto Ya está arriba Entonces Nos montamos Venga, vamos No es de este lado De donde yo estaba haciendo Esta Especie de Autovía Porque es de este lado Entonces tengo que hacer Como una autovía nueva Que venga por este lado Para venir fácilmente Con los caballos Porque está aquí ¿Ves? Esta es la puerta que yo decía Que habíamos hecho antes Y ahora Allí veis No está el cerdo Aspeta, me está venendo Y aquí Espera que te traigo el caballo Si quieres te vas en caballo Ah Bueno, pero mira Aquí Cortó el caballo No, yo tengo el caballo Ah, te vas a traer el otro Ok Pues este caballo Aspeta No se puede meter El caballo por ahí Porque no hay como llegar ¿No hay que echar un raño? No sé ¿Habrá entrado? ¿Habrá entrado el arañar? A ver Uh Y este Tendré que meterlo dentro de la casa ¿Por qué? Mira Y aquí Lo dejamos aquí ¿Está morando? Oh no No te mueras He tenido que meter el caballo Dentro de la casa Porque hay unos bichos ¿Dónde están mis cosas? En la cesta ¿Y mis cosas? ¿Y mis cosas? No le acordaste Son odiadas ¿Dónde me morí? Vale Pues aquí Como me mató El bicho este El creeper Que yo me suicidé Pues Cogemos las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a ir a cazar A buscar semillas Para sembrar Mira todo lo que me quito Uh Uy Abajo se hizo un hueco ¿Qué hay aquí abajo? Eh Allí abajo hay algo Busque Aquí abajo hay un túnel nuevo Ah un túnel Un dungeon nuevo Hay como un dungeon ¿Con quién daré? ¡Ey! He visto donde están los animales Tengo que salir fuera Me he caído dentro Y he hecho un hueco malo Bueno Sigue habiendo cosas nuestras Allí ¡Eh! No No salgas No salgas Oh Dariana Ha salido mi caballo No quiere estar en la casa No le gusta la casa No solo es tu caballo No Ya lo tengo Yo lo tengo Yo me vine en caballo Yo lo he traído Pero el caballo No quiere entrar a la casa Se ha salido por el techo Claro Como no hay techo Se ha salido Sí Pero lo raro Es que no quiere estar en la casa ¿Por qué? Si la casa es bonita Y una oveja Se ha salido ¿Ah? Quédate aquí Hombre Espera Bueno Lo que tenemos que hacer Entonces Primero me voy a vestir Porque se me rompió la ropa Vamos a quitar esto Y va para arriba otra vez Es que este de verdad Es un caballo de verdad Que le gusta salir Ven, ven, ven ¿Dónde vas? Ahí va Picarón Ven para adentro Ahí Vente ahí Obarde de la pradera Vamos a quitar esto Y ya no sube Si Tráetelo si quieres El mío se está volviendo loco No le gusta estar encerrado Este no está bien domado Bueno Yo tengo que hacer El techo Más que todo Para que no entren los bichos Y que no nos Que no nos hagan sorpresa A ver Pues aquí Vamos a escoger La espada Ok Y aquí tenemos Unas Cositas más Para comer Así que Vamos a seguir Con el techo O Con lo que queremos Hacer de techo Y bueno Yo voy a Detener el vídeo Hasta aquí Y una vez que avancemos Continuamos Ok Para que veáis Como está terminado Bueno Hasta ahora Bueno Y me He aprovechado Que es de día Por cierto Oriana Tenemos que hacer camas He aprovechado Que es de día Y he salido A cazar Porque nos estamos Porque nos estamos Muriendo Un poco De hambre No tenemos Ya comida ¿Por qué? ¿Tienes hambre? ¡Multa! Yo también Que hay caballos Aquí hay caballos Aquí es donde Habíamos venido Antes Hace algo Algo de tiempo Que hay caballos Que hay caballos Que dopo Ci servono Sí, sí, sí Pero hay un Creeper Aquí Un Creeper Que quiere Hacerme algo Malo Malo, malo, malo Yo escapo El Creeper No es buena persona Este Creeper No es buena persona Aquí hay algo De Que yo estaba Haciendo De De un cultivo Sí Y vamos a agarrar Las semillas Porque ya que Esto no No cuajó Vamos a coger Las semillas Y aquí Y Mira Aquí estaba Haciendo yo Como una especie De establo Y creo que Lo voy a continuar Haciendo después Porque aquí Nos sirve Para guardar Los animales Después Un poco más adelante No puedo Correr Yo voy Voy para allá Llevo la comida Yo también tengo hambre Me voy a morir Dentro del poco Aspeta Magari En esta casa En la nuestra Vecita casa En la casa Con que había venido Te cerco Algo para mangiar Ah Yo voy a la casa vieja Es buena idea No 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 Pero voy a ir A la casa vieja Es igual Yo voy a la casa vieja ¿Estás en la casa vieja? Me muero Me muero Me muero Me muero No puede ser Que yo haya caído aquí A ver No puede ser Y ahora me voy a morir Como un tonto A ver A ver Salta No puede ser No puede ser No puede ser Rápido Ok No puede abrir el hueco No puede ser Ya me voy a morir aquí Vamos Abre el hueco Estoy perdiendo mucho tiempo Me estoy perdiendo mucho tiempo Arianna Me van a matar Tengo que hacer comida Me se son addormentate Le mani ¿Por qué? Vale Ya salí Por fin salí Vale Por eso entonces Voy para la casa vieja Arianna Quédate ahí Mira aquí Ok Esto es Riel ¿Cuál es la nuestra casa? ¿La nueva o la vieja? Ah estoy aquí En la vieja Voy a cocinar ¿Ha muerto? ¡Corre! ¡Está dentro! Salvación Salvación Menos mal Que he metido todo Lleno de Lleno de 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 carbón Me estoy riendo Porque veo los caballos Que están locos Están dando vueltas Y vueltas Y vueltas A ver Aquí de comer No hay nada Pero nada Nada Ven Yo estoy Yo estoy en la casa vieja Vente ¿Cómo? Vente No De esta me voy a quedar Y esta carne La vamos a quedar Eh que bien Tienes la cuerda No O el grano Ah ok Bueno Pero un caballo más Tenemos muchos Tenemos muchos Bueno voy a comer Ha llegado el momento De comer Uli Ponte Chupo Un otro caballo No Ponte No Basta Caballo Vero Voy a comer Si Tenemos muchos Dariana Tenemos muchos Bueno vamos a ver Si saque toda la comida Y aquí que hay A ver Vale pues ya Toda la comida está afuera Toda la comida está afuera Vamos a dejar este aquí Me quedo con el pollo Para mí Te estás muriendo No pasa nada Me voy a comer un pollo Me voy a comer un pollo Porque no tengo vida Te morraño No 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 ¿Por dónde vienes? ¿Vienes con el caballo o vienes sola? Un caballo ¿Puedo hacer un caballo negro? ¿Lo prendiamo? No Ahora no Después A ver Entonces Tengo que llevarme más piedra Y voy a dejar aquí Los rieles del tren A ver Momento Mariana Momento Pero yo te hice comida Aquí en la casa vieja Está lleno de comida Bueno Voy a mostrar Cómo llegar A la casa Que estamos haciendo nueva Tengo que salir de aquí Esta es la casa vieja Bueno La idea es Hacer un túnel Que luego Esto lo vamos a acomodar Lo vamos a poner mejor Que sea de mejor Fácil acceso Y Vía subterránea Sí Vía subterránea Para que no Corra peligro Pues con esta vía de tren Llegar hasta la casa Esta va a ser motorizada Luego voy a hacer Que Un motor Nos lleve Hasta el otro lado Ok Miren 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 El tren Subiría por aquí Uy yo tengo todo Todo lleno de corazón Subiría por aquí El tren Ves No sé si por aquí Podemos meternos con caballo Pero el caballo Se quedaría al final Porque no hay No hay una manera De que el caballo Pueda subir Y como ven Ok Y como ven Llegamos aquí Que es donde Está la casa nueva Habría que continuar Los rieles del tren Que lleguen Hasta la puerta Ariana Ok Esta es la casa Nueva Ahí miren Los caballos Ahí está Piquis Arianna Sofía Y aquí quiero hacer un puerto Le tengo que traer el barco Quiero hacer aquí un puerto ¿Veis? Y desde aquí podemos irnos en barco A cualquier sitio De manera rápida ¿Con qué par de? Estoy con el gameplay Ariana ¿No te recuerdas? Y luego quiero mostrar Dónde estaba Uh Aquí hay bichos 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 Tengo miedo Tengo miedo Regreso a casa Pero en la otra casa Ven vamos a la otra casa Que hay comida Vente Vente Vamos a la otra casa Corre Bueno pero con eso llegas Cierra la puerta Ven que yo hice comida Está en la otra casa Corre Dejamos los caballos aquí ¿Me sigues? Hay que matar un raño Pero déjalo Uh Hay que matarlo Porque se va a meter dentro No Un chocos Uh Pero Uh ¿Qué haces hecho Arianna? ¿Por qué te has suicidado? Ven corre 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 Que están aquí tus cosas Yo no tengo mucho espacio Para guardarlas Puedo coger algo Pero las otras no Y hay cosas que cayeron al agua Uy Estoy agarrando algo Pero no puedo todo Arianna No puedo más Viene un creeper Se va Va a romper todo Ven corre No pero viene Vente por el túnel Vente por el túnel Vente por el túnel Corre Vente por el túnel Vamos a dejar esto aquí Que deseara Arianna Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar la madera Esto que era La lana También la vamos a dejar ¿Qué más dejamos? Esto creo que lo podemos necesitar Para otro momento Sí En la cesta Tienen tus cosas Vean la cesta ¿Para qué? Mejor si mueres Coge la cesta Vamos a coger esto También que le falta Uy viene el creeper Viene el creeper Viene el creeper Viene un creeper Bueno también quiero hacer Poner la luz Que detecte la Toma Arianna Toma Que detecte La luz solar Ahí está la La camisa Y hay un creeper afuera Ten cuidado Afuera En el agua No vayas Que te mata De esta parte Bueno como ven Está un poco Difícilito Pero está divertido Vamos a hacer Arriba luego Una torre Para poder ver Esta casa También desde lejos Una especie de De faro Vamos a ver Y roca Perfecto ¿Qué estaba echando? Una especie de faro Una torre grande Que iluminada ¿Qué será como un faro? No, no necesito colores ¿De qué color lo quieres hacer? ¿De qué lo quieres hacer? ¿De madera? No, es para La torre de argila Viene Bianco Y roca Sí, pero eso es arriba Bueno, después lo hacemos Luego hacemos un faro In mezzo a la agua Sí, pero aquí al final Es oceano Aquí no hay nada Creo Pero del otro lado, si, ah, no tengo el reloj, este, a ver, y bueno, había mostrado como se podemos cazar, y ahora pues nada, luego continuamos, en un clac, clac, clac. Bueno, pues nada, vuelvo al gameplay para pedir disculpas porque estaba escuchando, ahora que puse pausa porque nos habíamos desconectado para comer, y estaba escuchando que se escuchaba muy fuerte el aire, y es que, o viento, pero es que es el ventilador, lo había dejado conectado por el calor que hace, lo siento muchísimo, de verdad, pido disculpas y nada, disculpen de verdad, y dejo el video hasta aquí, luego voy a continuar fabricando algo, voy a comer primero, debo salir después, y después continuo con el gameplay, ok, en el próximo, así que nada, nos vemos en el próximo video gente, pasen bien, disculpen de nuevo por el sonido del aire, no volver a correr, y no dejen de ver los otros juegos que tengo, un like si os gusta, cualquier comentario podéis hacerlo, y seguramente os va a gustar porque vamos a hacer un super castillo aquí, bonito, bonito, un establo bellísimo, tengo muchas ideas, y el motor del tren, nos vemos gente, así que chau, 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 pasarlo bien, chau gente.